Vámonos a las acciones entre los Jets y los Giants, el duelo por la gran manzana, pase completo, ahí estaban los Jets y así arrancaba el partido con Crowder, imponiéndose en la tercera oportunidad, gemelos de cada lado, por tierra, lo hacía Sam Darnold y conseguía la anotación, estaban ganando los Jets, 7 por 0, era el equipo anfitrión, el de casa, aunque los dos dueños del estadio, aguantaba Daniel Jones detenido, alcanzaba a entregar el ovoide, pero Saquon Barkley estaba sufriendo, pero la defensiva por parte de los Jets hacía el trabajo y tenían de nueva cuenta el balón, ya en territorio enemigo, aguantaba Darnold, balazo, pase completo, adentro de la 10, la 5, Jameson Crowder, top down, este muchacho anda encendido, y ahí estaba poniendo el partido ya en favor del equipo de la conferencia americana, 14 por 0, Daniel Jones, en zona de gol, iban a responder los gigantes, aguantaba con quien, el pase completo, tuvo mucho tiempo, y ahí estaba Slayton dando resultados, pero vámonos a este momento importante, le llegaba la presión, capturado, y así estaban frenando, por fin el ataque de los Jets, cuarta oportunidad, 3 por avanzar, hacia atrás, Daniel Jones, con quien el pase completo, solo Slayton, aceleraba a la 20, la 10, y finalmente las diagonales, touchdown, y los gigantes, estaban de vuelta en el partido, gran reacción, y sobre todo, también Slayton, que estaba levantando la mano, si Crowder lo hacía, por qué no, aunque habían quedado cortos con el extra, hacia atrás, en tercera oportunidad, Daniel Jones, capturado, y así se iban a ir al descanso, y en la oportunidad de tener puntos, adelante, todavía los Jets, ya la segunda mitad, oportunidad para los gigantes, aguantaba Daniel Jones, y era capturado, le quitaban el ovoide, y ahí estaba, quien lo quería cambiar, nada, touchdown, Adams, estaba quedándose con la anotación, que jugada por parte del Pro Bowler, con bailecito, el avión, Sanders, y todo, el trabajo por parte de la defensiva de los Jets, los tenía ganando 21 a 13, pero vendría este pase, aceleraba, cruzaba a la 50, a la 30, a la 20, no iba a esperar a nadie, touchdown, Golden Tate, y así los gigantes, ponían a girar el ovoide, y estaban abajo por dos puntos, habían fallado en la conversión, Darnold, con quien, colapsaba la bolsa de protección, detenido atrás, y ahí estaba la defensa, por parte de los gigantes, aguantando, y poniendo la captura con Tomlinson, en tercera oportunidad, tres yardas por avanzar, tres receptores del lado izquierdo, tercer cuarto, todo en el número tres, parecía de la suerte, y Saquon Barkley con la recepción, el giro hacia afuera, finalmente lo lograban detener, pero ponía un importante, primer y diez, otra vez, tercera oportunidad, tres yardas por avanzar, sí señores, con el número, ahí estaba poniendo Daniel Jones, y Golden Tate de nueva cuenta en las diagonales, estaban apareciendo los gigantes, para darle la vuelta al partido, y estaban con la ventaja, dos equipos que no andan bien en la campaña, pero Daniel Jones, vendría con este pase, flotadito, completo, gran trabajo, y estaba consiguiendo la conversión de dos puntos, para ampliar la ventaja, primer y gol, los Jets con Le'Veon Bell, ahí estaban las diagonales, consiguiendo el touchdown, y de esta manera, estaba el equipo de la americana delante, 31 a 27, se metía en la bolsa, con problemas, Sam Darnold, le ponía en presión, pero encontraba este pase, cruzaba la 40, la 30, cerca de la zona roja, una gran atrapada por parte de Morris Thomas, y la ofensiva, estaba de nueva cuenta, con posibilidades, solo se llevaban tres puntos, dos gigantes a responder, tercero y doce, era detenido Daniel Jones, así le hacía un sándwich, prácticamente lo querían romper, y Jenkins con la captura, pero tendría una vez más la oportunidad, seis segundos por jugar, al aire, el pase completo, venían las fichadas, una aquí, seguía de pie a gol de el take, con quien la pichó, balón suelto, quedaba la deriva, y finalmente recuperado por los Jets, y así terminaba el partido. ¡Adiós, amigo!